no nos encontramos aquí Para 04 Televisión del Ecuador Un bonito rincón de nuestro país 04 Televisión de Ecuador En su espacio deportivo Saluda a nuestra selección ecuatoriana Aquí en Flavio Alfaro Es Manaví Nuestro lindo ecuador 04 Televisión de Ecuador A los pies del volcán Cotopaxi En esta reserva natural El paisaje nos interesa El volcán de Cotopaxi Y el Y el Es uno de los lugares Que atrae al turismo nacional Como internacional Como podemos ver Aquí a la amiga Al lado Un aporte de 04 Televisión de Ecuador Y el